Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de la explosión de noticias de la Fórmula 1 porque entre ayer y hoy han salido muchísimas noticias así que me voy a dar la mayor brevedad posible porque hay varios temas los cuales me gustaría tocar en el vídeo de hoy. De antemano os quiero contar los horarios de este próximo fin de semana, de esta próxima carrera en el Gran Premio de Portugal. Además arrancamos doble semana de Gran Premio por así decirlo. Hoy 26 de abril comenzamos dos semanas continuadas de carreras de Fórmula 1 porque este fin de semana, como ya os he dicho, es el Gran Premio de Portugal y el siguiente fin de semana, el domingo número 9, día 9 de mayo, será el Gran Premio de España. Por tanto, yo tenía ya muchas ganas sinceramente de volver a sentir la emoción de tener dos carreras seguidas. Bien, habiéndoos dicho esto, os voy a poner ahora mismo en pantalla los horarios de este fin de semana de la carrera de Portugal. En primer lugar, como estáis viendo, el viernes los horarios serán de 12 y media a 1 y media, los libres 1 y los libres 2 de 4 a 5 de la tarde. Por cierto, estos horarios son en versión España, vaya, son horarios españoles, ¿vale? Aquí abajo en los comentarios os dejaré un comentario fijado con los horarios de los países latinoamericanos principales de este canal, ¿vale? Los 3 o 4 países latinoamericanos que más me veréis, ¿vale? O bueno, que más me veis, mejor dicho, para que lo tengáis un poquito mejor resumido. Continuando con la imagen, el sábado tendremos los libres 3 de 1 a 2 de la tarde y después el momento clave del sábado, la cual y la clasificación será de 4 a 5 de la tarde aquí en España. Aunque os repito que abajo en los comentarios, en el comentario fijado, tendréis los horarios de los países latinoamericanos. Y después el domingo la carrera, ¿a qué hora será? Bueno, pues a las 4 de la tarde arrancará la carrera y ya sabéis, ¿no? Que igual una carrera es 1 hora y media, 1 hora y 40, 1 hora y 45, dependiendo, ¿no? Pero vaya, con que sepáis que simplemente el domingo 2, si no me equivoco, arranca la carrera a las 4 de la tarde, ya tenéis, bueno, pues más que sabido. Ahora también, para continuar el vídeo, pasando a otro tema, os quiero mencionar que ya oficialmente se han hecho oficial las carreras al sprint los sábados en 3 grandes premios. Este vídeo ya os lo traje hace un par de semanas, aunque no era nada oficial, simplemente era un rumor, aunque, bueno, ya se sabía prácticamente hasta en qué grandes premios se iban a disputar. Bueno, más que disputar, se iba a realizar este tipo de fin de semana, ¿no? De carreras al sprint. Este vídeo ya os lo subí hace, ya insisto, 2 o 3 semanas, por aquí arriba, me parece, os estaré dejando una tarjeta para que veáis, bueno, pues ese vídeo que vamos a entrar un poquito más en profundidad. Que entramos un poco más en profundidad, no me quiero repetir en este vídeo, simplemente os confirmo que de forma oficial la Fórmula 1 y Liberty Media han dicho oficialmente de nuevo que sí, que sí, que van a haber 3 carreras al sprint, 3 formatos, ¿no? De este fin de semana en esta temporada 2021, así que tendremos 3 grandes premios con este tipo de formato. Y brevemente, para repasarlo, por si os da pereza, acercaros a este vídeo de la tarjeta que os estaré poniendo por aquí. Os comento que los libres 1 del viernes se disputarán, bueno, pues normal y corriente, los libres 1 serán de 1 hora, pero después, ese viernes, no tendremos libres 2. Después, tendremos la sesión de clasificación, a continuación, el sábado por la mañana, tendremos los segundos entrenamientos libres, de también 1 hora de duración y después de eso, en vez de ir la quali, tendremos la carrera al sprint, que serán en torno a unos 100 kilómetros, unas 20 vueltas, dependiendo del gran premio, que no va a haber paradas y después, el domingo, será la carrera normal y corriente. ¿Cómo se arrancará esta carrera el domingo? Según la posición que acabaron, bueno, pues el día de ayer, el día anterior, los coches en esta carrera al sprint. Ya os digo, si os ha quedado un poquito, bueno, pues en duda todo esto, os podéis pasar por el vídeo que os he mencionado de la etiqueta y así os entraréis un poquito más en profundidad, para no repetirme mucho en este vídeo. Más cositas, el Gran Primo de Turquía puede regresar a esta Fórmula 2021 sustituyendo a un gran premio. Un gran premio que a mí me gusta mucho y que es, bueno, mejor dicho, ¿cuál es el gran premio que a lo mejor se ausenta este año del calendario y por eso entra en su institución el Gran Primo de Turquía? Bueno, pues nada más y nada menos estaremos hablando del Gran Premio de Canadá. Este gran premio que toca por mediados de junio, en principio, normalmente siempre suele tocar este gran premio después del de Mónaco, pero en esta ocasión se realizaría después del Gran Primo de Azerbaiyán. Por eso, yo creo que Canadá caería sobre mediados de junio, el 15 de junio o algo así aproximadamente. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues debido a la situación sanitaria que tenemos durante, bueno, alrededor, mejor dicho, de todo el mundo, el Gran Premio de Canadá todavía no ha dado luz verde, todavía no ha dado el visto al 100% de que se pueda realizar este gran premio, así que la FIA ya tiene un as bajo la manga que podría ser el Gran Premio de Turquía. Ojo, que si Turquía tampoco se podría hacer, tiene un segundo as bajo la manga Liberty Media y la FIA que a lo mejor sería el Gran Premio de China. Eso sí, la única condición que pondría este Gran Premio, el Gran Premio chino, es que esta carrera se tendrá que disputar sí o sí después del parón de verano, que la situación seguramente esté mucho más neutral y mucho más controlada. Así que vamos a ver cómo acaba esto finalmente, si se disputará o no en Canadá, y si no, a ver si se disputa en Turquía o en China, o si al final no tenemos Gran Premio. La cuestión es que Liberty Media quiere correr este año sí o sí 23 grandes premios, y por eso es por lo que tienen plan B, C e incluso D. Problema, chicos, tenemos problemas. Bueno, más que tú y yo, los tiene el equipo azul, el equipo Alpine. El equipo de Fernando Alonso y de Esteban Ocon tienen un problema en su monoplaza y es que, bueno, os pongo en situación. Ya sabéis que Alpine en estas dos últimas carreras, que han sido solamente las dos únicas que se han disputado de calendario, tan solo el equipo Alpine ha recogido tres puntos. Es algo bastante llamativo teniendo en cuenta que, bueno, pues el año pasado, en 2020, el equipo Renault empezó de una mejor forma el calendario de lo que lo está haciendo Alpine en esta actual temporada. Fernando tuvo un problema en el primer Gran Premio con los frenos, Ocon se quedó fuera de los puntos y en este último GP, en el de Imola, después de la sanción de Kimi Reconen, Alonso clasificó finalmente, bueno, cruzó la línea de meta en décima posición y Ocon en novena posición, consiguiendo tres puntos en total en dos carreras. Algo bastante pobre, ¿no?, para un equipo que el año pasado estaba en mejores condiciones, pero que al parecer este cambio mini de reglamentación, recortando el suelo plano y demás, no les ha favorecido demasiado, la verdad, al equipo francés. Bien, hasta aquí no se quedan más problemas. Os abro un poco más el informe, os lo hago un poco más extenso y os comento que, bueno, pues han encontrado problemas en sus escapes y me estaréis diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasa?, ¿cuál es el motivo? Se soluciona, se sustituye y ya está, ¿no? Sí, tan simple como eso. La cuestión es que este año la FIA ha introducido esta pieza, los escapes, en las piezas con un límite de usos, como por ejemplo, yo qué sé, la centralita, la MGUK, la MGUH, el turbo. Ya sabéis, ¿no? Bueno, para quien lo dice, pues hago un breve resumen. Estas piezas tienen un límite, ¿no? No se pueden usar infinitas piezas. A partir de, yo qué sé, el cuarto o quinto recambio, la FIA ya te penaliza. Pues bien, este año los escapes también es una pieza que penaliza. Me estaréis diciendo, bueno, ¿cuánto es el límite? ¿Cuántas piezas? ¿Cuántos escapes, no? Pueden utilizar una escudrilla hasta que la sancionen. Os comento que el máximo son ocho escapes por temporada. Me estaréis diciendo, bueno, no está mal, llevamos dos grandes premios, ¿cuál es el problema? El siguiente. El problema es que Fernando Alonso, en los dos únicos grandes premios que hemos disputado, en Shakir y en Imola, Fernando ya ha montado tres escapes en su A521. Pero es que Ocon tampoco se queda lejos. Ocon, en Shakir y en Imola, en total, ha montado otros dos escapes. Por tanto, un piloto de ocho ya lleva tres, que es el caso de Fernando, y otro piloto con ocho ya ha utilizado dos, que es el caso de Ocon. Por tanto, como estáis viendo, en dos grandes premios, Fernando va a más de un escape montado y Ocon va, bueno, pues a gran premio por escape. Si seguimos esta regla de tres, evidentemente, al final de la temporada van a tener que montar más escapes. Por tanto, este es un problema que deberían solucionar cuanto antes, porque si siguen con estos problemas y es reiterado y no consiguen modificarlo, vamos a ver a una Alpine, gran premio tras gran premio, sancionada por montar más del número límite de escapes, ¿no? Por carrera. Bueno, por temporada, mejor dicho. Así que es una cosa que tienen que atacar cuanto antes, porque si este equipo va a sufrir en algunos grandes premios por conseguir puntos, si encima le meten una sanción de cinco o diez posiciones, madre mía, va a ser muy complicado que en esa carrera alguno de los Alpine consiga algún punto. Y hablando sobre problemas, es que este vídeo es de problemas y de yo qué sé. Honda, Honda también tiene problemas. Otro motorista que tiene problemas con tres de sus cuatro pilotos a los cuales motoriza. El único piloto que de momento se salva es, curiosamente, Max Verstappen. El resto de los otros tres pilotos, Yuki Sunoda, Piri Gasly y Checo Pérez, ya han sido, bueno, no han sido penalizados, pero ya están utilizando piezas que ahora mismo no sería el momento de cambiarlas, ¿no? Pero bueno, sabemos que Piri Gasly ha tenido problemas, sabemos que Checo Pérez también ha tenido problemas, y Yuki Sunoda no es que haya tenido ningún problema mecánico en su monoplaza, pero que debido al impacto que sufrió Yuki en el pasado Gran Premo de Imola, pues también Honda tuvo que sustituir estas piezas que os voy a mencionar. Las piezas que os estoy comentando, estaríamos hablando sobre las baterías y la centralita. Estas dos piezas únicamente se pueden cambiar dos veces durante la temporada. Y Checo, Gasly y Sunoda ya han cambiado las dos, ya han conseguido el cupo, ya han llegado al cupo máximo. Me estaréis preguntando, wow, ¿van a penalizar sí o sí? Y yo os diré, wow, ¿van a penalizar sí o sí? Porque es imposible que desde esta carrera, que desde la tercera, ¿no? Que sea Portugal hasta la vigésimo tercera, no vuelvan a cambiar estas piezas. Las baterías y la centralita, o muy buenas tienen que salir, o yo creo que es imposible que duren 20 carreras, ¿eh? Porque si ahora empezamos Portugal, que es la tercera, y esta temporada tiene 23 carreras, estas dos piezas, la centralita y la batería, tendrían que aguantar 20 carreras para que no penalicen, ¿eh? Pero ya os digo yo, bueno, no soy ningún experto, ¿vale? Pero yo creo, bajo mi ignorancia, que no creo que estas dos piezas aguanten 20 carreras. O sea, es que son muchísimos, muchísimos, muchísimos kilómetros. Así que es más que probable, nos tendremos que ir haciendo la idea que estos tres pilotos, de momento, seguramente, que durante 2021 van a tener que penalizar por cambiar estas piezas. Porque ya os digo, tanto Checo como Yuki como Piri Carly ya han cambiado dos veces estas piezas, las baterías y la centralita, y tienen un cubo máximo de dos piezas por temporada. Por tanto, van a estar muy fastiados durante esta 2021, durante esta temporada, porque yo creo que estas dos piezas no aguantan 20 carreras ni de coña. Ojalá, pero yo creo que van a penalizar sí o sí en alguna que otra carrera, porque es que es inevitable. Toto Wolf. Sobre Toto Wolf vamos a hablar a continuación en el vídeo, y es que se está quejando del cambio de reglamentación que va a llegar la próxima temporada. ¿Por qué? Simplemente por el cambio. Y hace unas justificaciones que sí que tienen lógica, pero bueno, tampoco te las voy a comprar. Vamos a ver, os lo explico, aunque ahora después os pondré la declaración. Toto Wolf está diciendo que el próximo año, en definitiva, vamos a tener una Fórmula 1 igual de dividida e igual de separada que cuando arranca una nueva revolución o una nueva reglamentación en la Fórmula 1. ¿Y en qué se basa? Bueno, pues se basa en que, bueno, más que en que algo, en 2021. Se basa en que después de un montonazo de años, después, perdón, desde el 2014 hasta ahora 2021, él dice que sí, que ahora es cuando, pues por ejemplo, Mercedes, que ha sido la clara dominadora durante toda la temporada, y durante todas las temporadas, ya está llegando al cupo de mejorar su monoplaza y ahora el resto de escudrias se están acercando y, bueno, pues ya no hay ningún claro dominador, ¿no? Porque ahora mismo está Mercedes, está Red Bull, después tenemos un minicampeonato entre McLaren y Ferrari. Entonces, lo que dice Toto Wolf es que si esto ahora mismo se cambia para el próximo año, que va a ser así, porque el próximo año va a haber un nuevo cambio de reglamentación, va a ocurrir exactamente lo mismo. Un montonazo de escudrias, no van a empezar con buen pie, va a haber una que despunte y el resto van a intentar conseguir, ¿no? Conseguir alcanzarla. Cosa que ahora, pues por ejemplo, no está sucediendo. Cosa que ahora parece ser que Mercedes ya ha llegado a su límite de evolución, Red Bull se le está echando encima, McLaren y Ferrari también se le están echando encima y él dice básicamente que si esto continuase, al final veríamos una Fórmula 1 muy igualada, ¿no? Después de que durante tantos años todos los equipos hayan mejorado sus monoplazas y los mejores ya no puedan seguir evolucionando. Cosa que no va a ocurrir en 2022 cuando cambie por completo todo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo tenemos que ver algo nuevo. Tenemos que ver algo nuevo y si hay un nuevo líder o si hay un nuevo nominador, bueno, pues que lo vaya. Pero al fin y al cabo no nos podemos quedar siempre con el mismo reglamento durante miles y miles de años. Siempre lo hemos dicho y es una cosa bastante lógica. Si se mantienen las reglas, el grupo a la larga siempre tiende a converger. Para los que estén al frente, las brechas continúan disminuyendo, incluso poniendo un mayor esfuerzo en ello. En la otra parte de la balanza, los equipos que están detrás continuarán la curva de crecimiento y luego habrá convergencia. Les prometo que el año que viene tendremos una situación con una parrilla muy dividida y desigualada. Tal vez entonces Mercedes ya no esté al frente, pero volveremos a la situación que teníamos anteriormente. Esto en primer lugar, Mercedes evidentemente lo hizo para salvarse el culo porque a ellas les encantaría continuar con este reglamento, lógicamente, y que sigan siendo la top 1 o la top 2, ¿no? Y gracias a Hamilton conseguir victorias y luchar por el mundial, ¿no? Pero, a ver, lo que no podemos es que, por ejemplo, Haas tarde 15 años hasta que coja a Mercedes o a Red Bull. No podemos hacer eso porque eso no es inviable. Y lo que tampoco podemos hacer es que, por ejemplo, Mercedes, desde el año 2014 hasta el 2020, de momento, haya conseguido todos los mundiales de constructores y que la CIA no haga nada para cambiar eso. Eso tampoco es bueno ni tampoco es positivo para el espectador de la Fórmula 1. Evidentemente, Toto, evidentemente, después de 15 años los equipos se juntarán. Evidentemente, porque han tenido 15 años para evolucionar y tú, Mercedes, ahora que ya has llegado al límite te vas a estancar y el resto se va a ir acercando a ti. Pero, claro, si para tener un espectáculo de 10 escudillas luchando por la victoria tenemos que esperar 15 o 20 años hasta que, por ejemplo, Haas iguale el nivel de Mercedes nos podemos morir aquí esperando. O sea, eso tampoco es inviable. Y yo también creo, como hizo Toto Wolf, que el próximo año va a haber desigualdad otra vez porque, de nuevo, todos empiezan desde cero. Evidentemente, va a haber desigualdad pero lo que no podemos es continuar con esta misma reglamentación año tras año sin modificar nada y sin mover un poco la coctelera porque tú has preguntado a los aficionados si queremos ver a Mercedes liderando. Es que igual no queremos. Es que igual yo prefiero que todos empiecen de cero y que el nuevo líder sea McLaren o Ferrari o Red Bull o vete tú a saber quién. Es que también tienes que preguntar tú al aficionado, ¿sabes? O sea, no todo es igualdad. Que sí, que también, que eso es espectáculo después, ¿no? Pero yo también, particularmente, y creo que un montón de vosotros y vosotras también estamos cansados ya de ver a Mercedes. Entonces, igual podemos hacer lo que sea para no volverles a ver, ¿no? En esa primera posición porque yo personalmente estoy muy, pero que muy quemado y cuando, por ejemplo, en el pasado, no hace falta irme hace dos años. El año pasado había un gran premio que Mercedes lo dominaba. Para mí era aburrido por la primera posición. Estaba más emocionado por ver qué es lo que hacía Carlos con su McLaren o ver lo que hacía Checo con su Racing Point o ver qué es lo que hacía Ricardo con su Renault. En vez de fijarme en la primera posición cuando Hamilton sacaba 30.000 segundos a Val Tributas que era el segundo clasificado. Por tanto, sí, mañana, bueno, mañana, el día de mañana, en 2022, empezaremos de cero y seguramente que haya una nueva escudería liderando. Pero lo que no podemos hacer es continuar con el mismo reglamento hasta que el último te iguale, que es que igual pasan 15 o 20 años. Eso no puede ser. Y hablando sobre el año 2022, os traigo una declaración de Max Verstappen diciendo que seguramente las carreras y las acciones serán mucho más abundantes y más espectaculares en el 2022, pero que también seguramente los monoplazas sean mucho más complicados de pilotar. Aquí os dejo la declaración y a ver qué es lo que pensáis. Por supuesto que todavía no los he probado, así que aún no puedo responder con todas las certezas del mundo, pero sabemos que los coches serán mucho más lentos. Entiendo que también requerirá características de pilotaje muy diferentes. Los motores serán los mismos, tendremos la misma potencia, pero quizás tendremos menos agarre y por tanto será difícil. Veremos cómo nos adaptamos. En términos de agarre, creo que volveremos a los niveles de 2014 o 2015. Será un gran cambio. Los afortunados de la Fórmula 1 tendrán un espectáculo bastante diferente respecto al de ahora. Pero lo más importante y todos lo esperamos es que las carreras parece que van a mejorar. Esto es lo que más le gustará. Yo, evidentemente, tengo muchas ganas de ver qué es lo que ocurrirá con 2022. Si de verdad, según lo que nos dice FIA y Liberty Media, va a ser un campeonato muy reñido y con unas buenas peleas, ¿no? Sobre todo por el cambio aerodinámico. El cambio de motor, ya veis, es que no hay prácticamente nada. Van a ser los mismos motores. Pero después, entre el cambio del neumático, las pulgadas que pasamos de 13, ¿no? Que tenemos actualmente a las 18, que a mí me encantan. Sinceramente, se ve espectacular el coche. Y después también los recortes aerodinámicos que lo hacen la monoplaza para ser menos sensible. Bueno, pues cuando va persiguiendo un piloto a otro por las curvas, por ejemplo, para que no le llegue tanto aire sucio, evidentemente, carga aerodinámica van a perder y por eso principalmente van a ser mucho más lentos. Pero si a cambio me das espectáculo, me das guerra y me das diversión, yo te lo pago, te compro la idea. Ojalá y después lo que tenemos en mente o lo que Liberty Media tiene en mente se, bueno, pues plasme en la pista, en el circuito y que de verdad veamos batallas bonitas, épicas y que, yo que sé, nos saquen del sillón y decir, oh my god, tan no sé qué, ¿no? O sea, ya me entendéis, ya me entendéis a lo que me quiero referir. Así nada, chicos y chicas, lo he dicho como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por haber visto este nuevo vídeo de Mega Explosion Noticias de Fórmula 1, bastantes noticias en un único vídeo. Así que gente, como siempre, espero que os haya gustado muchísimo y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego gente, adiós.